¡Hola chicos! Bienvenidos a otro nuevo video de Terraria Android 1.4 Y bueno, estamos de acabar de matar al Golem, entre comillas, porque fuera de cámaras me hice la tarea de matar a varios de estos voces del Golem Para conseguir lo que sería este material que tenemos aquí Es... ¿Qué dice? Cuerno de escarabajo... No recordaba que se llamara Cuerno, pero está bien Cuerno de escarabajo, este material que nos va a servir para hacer la armadura de escarabajo Y esto lo vamos a juntar contra la... Contra... Lo vamos a juntar con la armadura de tortuga Y así, bueno, sale esta armadura Así que vamos a hacerlo de una vez chicos También entre... De los Golems que maté Bueno, este del Báculo de Tierra ya me lo había dado Y me dio esto que es la hacha de mano poseída También me dio lo que sería este pico serrucho ligero que ya me sirve para picar la piedra del templo Porque antes no... Con anterioridad no lo podía hacer si no mataba al Golem Entonces bueno, ya me dieron también este pico que me sirve muchísimo Así que bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser... A ver si se puede hacerlo del eclipse solar Porque aparte estoy viendo que se está haciendo de noche y pues está valiendo F Pero bueno, ahora también lo que noto es que se me está viendo muchísimo más lagueado Lo cual es algo que desconozco ¿Por qué? ¿Por qué me va ahora tan lagueado aquí? Yo no recordaba que me fue... Es que vean los FPS como me van chicos Dios, Dios, Dios Ahí está, ahí está, ya está yendo un poquito más subido por ahí Bueno, lo que vamos a hacer a continuación va a ser quitarnos la armadura ¿Dónde está la armadura? Perfecto Ah, no, no, este es el casco ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el casco? No lo veo, aquí está Vamos a equiparnos, esto no lo quitamos Y esto, ok Perfecto Ahora, vamos a irnos en el yunque de mitir Y como verán, aquí ya tenemos caparazón de escarabajo equipable Que nos da 32 de defensa O sea, creo que con este nos da 27 Y más esto, 32 de defensa Nos da bastante, de hecho, eh Y este que es las perneras de escarabajo Que también las vamos a hacer Nos da 18 de defensa Aumenta un 6% la velocidad de movimiento Y el daño cuerpo a cuerpo Será más probable que los enemigos te ataquen Pero eso sí chicos, creo que es la armadura Y digo, creo y casi estoy seguro Que es la armadura más, más blindada Que hay en todo el juego Sí, inclusive Todavía que faltan las armaduras del señor de la luna Entonces esta es la más resistente, creo saber Así que bueno, de una vamos a crear las perneras Y el peto Ok chicos, ahora vamos a equipárnoslo Tenemos 35 de defensa Ahora vamos a ponerlo 1 y 2 Y tenemos 85 de defensa Para que vean la armadura Voy a quitarme el traje Para que ustedes puedan verla bien Ok, vamos a ver Es quitarme esto Y esto Vean, vean como tengo la cabeza como de un escarabajo Ah, sí, lanzan estos escarabajitos Que también me protegen Esto también me da muchísima vida Este, y de hecho hay unas alas de escarabajo Pero pues no las voy a hacer Porque ya tenemos estas alas Así que bueno, estos escarabajos Creo que ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en conjunto Los escarabajos te protegen del daño Ah, es verdad Ellos absorben gran parte del daño Así que Nos viene, nos viene bastante bien Así que bueno chicos Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita Nos vemos en lo que se haga de día Para hacer el eclipse solar Y sobre todo porque estamos en temporada De caluminesca Y viene bastante, bastante bien Igual Yo voy a volver a repetir lo mismo Igual Ya como estamos en esta temporada Los enemigos nos van a dropear Lo que sería como unas bolsas de dulces Y también nos podrán dar trajes Como los que tengo aquí abajo Para los que vienen siguiendo la serie Esta la vengo trayendo Desde el año pasado Justamente como por estas fechas Cuando inicié la serie Entonces Bueno Vamos a hacer un pequeño zoom Para que puedan ustedes ver aquí Por aquí Y entonces Como le dicen estas fechas Daban muchos trajes Como este de Minecraft O el de la Tortuga Ninja O el de Fantasma O el de la Muerte Que están muy preciosos Entonces sí De hecho se puede decir que Justo por Cerca de estas fechas Ya se cumpliría un año Trayendo esta serie Y pues esperemos que ya pronto También se finalice Porque ya nos estamos acercando Al triste Al triste final Así que bueno Voy a hacer el corte Y ahorita nos vemos chicos Listo chicos Hemos vuelto Y ya es de día Aquí en este mundo De Terraria Así que Bueno Vamos a prepararnos Para ir a por El Eclipse Que es un evento Para mí es el Es el más difícil De todos Hasta la fecha Porque de verdad Que los enemigos Quitan bastante Bastante vida Hacen bastante daño Igual O sea No es una locura Chicos Ahorita ustedes lo van a ver Espero no morir Pero no les prometo nada Porque de verdad Que está muy muy difícil Lo que me gusta De este evento Es que puedes conseguir Muy buenas cosas Así que De una Vamos a tomarnos Uno de estos Este Y pociones Si cierto Pociones chicos Se me han olvidado Las pociones Vamos a Donde están las pociones No no Abajo Abajo Ahí Ahí Perfecto Verdad que si se puede Ok Aquí tengo pociones Si Aquí está De una Me las equipo Todas chicos Y Vámonos A la guerra Ok Ahora si estamos preparados Para Enfrentar Al Eclipse Vamos 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 Subete Porque el día se va El día se va Y no nos va a alcanzar El día Así que bueno Vamos a tomarnos Las pociones de resistencia Que aún así Con esto no va a ser suficiente Les digo Ustedes lo van a ver A continuación Y vamos a invocar Con una de estas Tablillas solares Que se hace con fragmento De tablilla solar Que se encuentre Vamos a invocar una vez El Eclipse solar Y nos preparamos Para enfrentarnos A todas estas criaturas Que son muy poderosas Así que Ok Ya está activado Como verán El Eclipse ha comenzado No 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 Hay que tener bastante cuidado chicos Esta hacha Que me acaba de dar el golem Se supone que Persiga a los enemigos Pero es que se me está lagueando Porque esta laguea No puede ser Chicos Ahora no entiendo Por qué se me laguea Esta cosa No así Me va muy bien Pero bueno Este No 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 Ok 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 Lo que me gusta de esta hacha Les digo Es que persiguen a los enemigos Ah vean Como verán Nos dan estas bolsas Que es lo que les digo Que estas bolsas Son de la temporada de Halloween Y nos van a dar bastantes trajes Y drops muy 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 buenos Ok Vamos a bajarnos acá chicos Porque acá es donde están los enemigos Vean aquí ya me va un poquito mejor el juego Que bueno que bueno Eso me alegra muchísimo Ok Vamos hacia allá Hacia allá Perfecto Vean O sea con esta hacha Es demasiado fácil Que bueno por ahora verdad No 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 Estas bolas Estas bolas quitan un montón de daño O hacen un montón de daño más bien Ok No no Ese cerdo Ese cerdo que muera Que muera Que muera Ok Como verán Se supone que este evento Se basa en las criaturas de cultura popular De terror Ya sea Jason Ya sea el doctor Mosca Ya sea el exorcista Como esta criatura extraña de por ahí Y bueno Solo hay que sobrevivir todo el día Por ejemplo ahí está Jason Ahí está el cerdo Que está inspirado en Matanza de Texas O algo de Texas No me acuerdo como se llamaba Creo que era Ah masacre en Texas Perfecto Ah vean Como ahí está el cerdo del hacha Digo del De la motosierra Como verán Ahí está Jason Ahí están las cosas del pantano La verdad que me gusta muchísimo Como está En que está inspirado esto Ahí está el señor Mosca O el doctor Mosca Esto ya lo había platicado en mi vida anterior Pero bueno No está mal Por mal decirlo otra vez También el miniboss de este evento Se supone que es una polilla Oye me está yendo bastante bien Porque normalmente muero Cuando O de las veces que jugué el evento Moría muy fácil Pero creo que esta hacha La verdad que me ayuda bastante Muchísimo diría yo chicos No estamos recibiendo casi mucho daño Y eso está de locos Está cool Me gusta Ah y está un vampiro Estas cosas que son como de la muerte No alcanza a comprenderme más O bueno Estoy un poquito nervioso Y se nota en como hablo Porque no gesticula muy bien Pero bueno Ahí están unas sombras Hay que matarlo Hay que sobrevivir Es que este evento es de sobrevivir chicos Porque es todo el día Les digo es todo el día Ok Hasta para allá Hasta para allá Perfecto Ok Nos está yendo bastante bien chicos Hay que recoger los drops Porque estas Estas criaturas te dan Armas muy muy poderosas O sea de verdad Te dan armas muy chatas Que nos van a ayudar Próximamente para enfrentarnos Contra el cultista lunático Este es un boss Que es el que sigue en teoría Es un vato que le está haciendo culto Al señor de la luna Y por eso hay que tener bastante cuidado con él Porque sus poderes Son de Lo llevan a ser de este gran jefe Y antes era el jefe final Pero bueno Hay muchísimos También nos va a servir Para enfrentarnos al duke fistron Que es el jefe Es muy muy difícil Es de los más difíciles para mí De hecho creo que Nada más una vez lo he matado Porque de verdad Que es Está muy roto el jefe Entonces bueno Lo difícil también va a ser Conseguir la invocación Porque esos son unos gusanos Que se encuentran en las cuevas Y los tengo que pescar Entonces por eso también Es muy muy difícil Y si luego no logro matar al duke fistron Tendré que volver a buscar De esos ¿Cómo se llama? De esos peces extraños Para invocarlo Y les digo que son muy raros de encontrar Demasiado difíciles Ok Hay un mapiro aquí Vamos a matarlos a todos Hay un exorcista Un demonio Una persona que es postida por un demonio Como verán Ok Hay que matar a estas cosas Oye Me está yendo bastante bien Lo que sí me extraña Es que todavía no aparece la pulilla chicos Les digo que es el miniboss de este evento Ok Háganse para allá Háganse para allá Perfecto Ok ok Para allá para allá Al finalizar Porque si no nos van a matar ahorita Si lo ponemos a ver No muérese Váyanse para allá Y me está yendo bastante bien Ah por ejemplo aquí está Jason Oye pero esto tiene bastante vida Miren ahí está Ojosor Que es el que nos está disparando rayos láser Ok vamos a hacerlo desde acá arriba Porque si no nos van a rodear Y vamos a valer Este Nice paloma Entonces bueno Váyanse para allá Es corrobado de Notre Dame No 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 te me pongas mapa No te me pongas Vamos a matar aquí a Ojosor Porque nos está molestando con sus rayos láser Como diría el tipo de Mike Wazowski Ok 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 Vamos 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 Oye Jason está cheto eh Está rotito Tiene bastante vida Más vida que el pirata inclusive Y el pirata la verdad que nos hizo bastante problemas Cuando fue la invasión Háganse para allá Perfecto 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 Ok lo estamos haciendo bastante bien Hasta eso chicos No me quejo no me quejo Ah mira aquí está la polilla Ok aquí está la polilla chicos Hay que matarle Hay que intentar matarla Porque si no va a soltar huevos Y más huevos Vamos 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 Disparale 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 No vean toda la vida que nos quita este señor No puede ser no puede ser No 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 Vamos a tomarnos una poción Vamos muere 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 Este nos va a soltar Si bien nos va una espada rota del héroe Y eso nos va a servir para hacer una super espadota Este no 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 Áganse para allá Áganse para allá Áganse para allá Vamos 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 No sé si matamos a la polilla No ahí sigue ahí sigue ahí sigue Vamos muérase 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 Perfecto Nos soltó la espada rota del héroe chicos Nos soltó la espada rota Y esta nos sirve para hacer la eh La terra grim Oh y nos soltó el dollo de Cthulhu Esa arma es muy bestial chicos Con eso podemos derrotar al gultista lunático Demasiado demasiado fácil Vamos vamos sigue disparando No dejes de disparar No 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 Áganse para allá Áganse para allá Por aquí hay corazones Por aquí hay corazones Perfecto Ok ok áganse para allá Para allá para allá para allá Uy ok chicos casi morimos casi Aún estamos en estado crítico Pero bueno Ok por acá hay corazones Quiero saber Áganse muérase por favor señor Ok 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 No 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 Vamos 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 Oh poción perfecto Uy chicos Como verán casi morimos Estas criaturas si nos quitan bastante Bastante vida Ok muere 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 Ok vamos Este tiene bastante vida Es que ven cuantos hachazos le estoy dando Ni le hacemos cosquillas Ni cosquillas le hacemos Eh muere por acá Ok por acá está el señor mosca O doctor mosca otra vez Aquí está el jorobado Ok ok chicos Ok un descansito Por favor un descansito chicos Ok ya Ok creo que ya ha pasado un poquito No ahí todavía siguen Todavía siguen Ahí está el señor cerdo Que está inspirado en masacre en Texas Eh creo que si O el carnicero no lo sé Pero por ahí No 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 Es que esta bola me está dando Esta bola me está dando Perfecto Ok 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 Vamos 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 Dale ahí al Frankenstein Eh ahí está el jorobado otra vez La bola letal Ok es que les digo que estas criaturas Nos hacen bastante daño Ok 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 Muere 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 Perfecto Ok 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 De hecho necesitaremos dos espadas Del héroe rota chicos Porque con una vamos a hacer Nada más la terra La terra que yo creo que era La terra blade Y con no más bien Con una espada vamos a hacer La espada verdadera de Excalibur Y con la otra la espada verdadera de la noche Y si las juntamos Nos va a dar la terra Terra spada No Terra blade Si la terra blade Y ya con esa espada Es una de las espadas Que vamos a necesitar Para hacer la Eh como se llama La zenith Pero bueno no creo poderla hacer Porque nos falta La espada encantada Y bueno en este mundo Ya no hay más santuarios Lamentablemente ya no se puede hacer Esta espada Pero si se pueden hacer Muchísimas más Ok vamos a matar Aquí a estas criaturas Tenemos toda la vida Nos fue bastante bien chicos Ya nada más Ya falta muy poquito Para que acabe este evento Ok ok Muere 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 Vamos a matar esta esfera letal Al señor mosca Oigan con esta hecha Es bastante útil Para el evento Ok Aquí estamos intentando Darle a este Jason Ok ok No muere el señor Tiene bastante vida Es que vean Dios Toda la vida que tiene Perfecto chicos Vamos a matarlo Muere 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 Perfecto por favor Eso es eso es eso es Ok 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 Ojalá ya acabe chicos Porque ya el video Está durando demasiado tiempo Vamos vamos mueran mueran Perfecto perfecto chicos Ok 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 Ahí está otro Jason Que tiene una vida infinita De verdad Tiene bastante vida este señor Vamos vamos Y son dos O sea son No bueno es uno Pero el otro se parece un montón Este ok 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 Les estamos dando Les estamos dando Perfecto muere 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 Es que ven toda la vida Que tiene este señor Ok Y bueno también nos han dado La pistola con clavos Esta hacha está muy padre chicos Ok creo que la mejor forma Para pasar este evento Es que tengas esta arma Porque vean lo fácil Que se está haciendo entre comillas Pero bueno Ya de lo que termine el evento Porque ya falta muy poquito Creo que ya lo vieron ustedes Así que por aquí voy a dejar Este corte del evento Y ahorita hago otro corte Ya enseñando las cosas Que nos dieron Porque el video ya va a ser Demasiado largo Y luego no se si vaya a cargarlo Entonces por eso También no me quiero arriesgar Así que chicos Hasta aquí dejo el evento Espero les haya gustado Y ahorita regresamos Cuando lo haya finalizado Y nos vemos chicos Hola chicos Hemos terminado con el evento Del eclipse solar Y nos acaban de dar el logro Para que lo vean A ver si lo encuentro Porque si es un poquito Este por ahí No lo se Tardado en encontrar el logro Por aquí debería de estar chicos No 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 filtros Cazador No 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 Ok El logro se llama Mate el sol chicos Pero no 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 lo encuentro ahorita Pero bueno El caso es que completamos El eclipse solar Y vamos a ver todos los ítems Que nos han dado Este ojo de cutulo chicos Es un yoyo que hace un daño Hace 133 de daño Por segundo O inclusive menos O sea es un daño bestial Yo me acuerdo que cuando me enfrenté Al pulsista lunático Lo maté como en 30 segundos Si no me acuerdo Si no si no mal me acuerdo Porque le estaba haciendo daño Constante con este yoyo Es muy letal Y es muy bueno Es el mejor yoyo de todos Hace un daño bestial Me acaba Vamos a vamos a probarlo acá Para que ustedes lo puedan ver Bien acá todo Bien piola Como dirán los argentinos Vean Ah mira tiralíneas Ni siquiera había usado yoyos chicos Y nos ha dado esta Os mortífera Que es malo Que la vamos a tener que mejorar Porque está en su peor Presentación Pero vean Lo que hace es soltar Estas guadañas Muy preciosas Nos acaban de dar A fortuna concha de Neptuno Se puede equipar La ranuna decorativa material Transforma su portal En un tritón Al sumergirse al agua Este es muy bueno chicos También Nos acaban de dar La máscara del señor mosca Nos la vamos a equipar Para que vean como nos vemos Nos vemos como una mosca Pistola de clavos Que nos dio Jason Muy seguramente Y ahí esto Que es lo que más Yo quería Que es la espada de la derrota Esta nos va a servir Les digo para hacer La espada de la De Excalibur verdadera O de la noche verdadera Una de las dos Que queramos primero mejorar Y esta nos va a hacer Para hacer la Terra Blade Que es una espada Muy muy poderosa Y bueno Nos ha soltado Muy buenos ítems La verdad chicos Nos ha soltado también La mochila de la suerte de Halloween Vamos a abrir la que nos da Que es esto Vestido de novia de Frankenstein Ok Ok Está bien chicos Pero bueno Estas han sido las cosas Que nos han Ay nos han dado otra dos mortífera Y esta es mejor Oh no sabía que nos habían dado dos Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Como a mi Todas las cosas que nos dropearon Que la verdad están muy 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 chetas Me gustó bastante Y muy bueno Nos vamos a ver hasta en el próximo video Donde les voy a mostrar Como nos vamos a enfrentar Al cultista lunático Entonces espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Con más Adiós